El romántico me puso sobre la elección Pero vas a poner más con lo que sigue, una tantita de maldades en el tema, un amor corazón ¿Se vio? Sí, 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 pero no hay más. La que está al fondo en los presentadores La que está con el micro Sí, la de amarillo Sí, no, la que está al fondo La que está con el micro La que está con el micro La que está con el micro